Durante la sesión virtual del día de ayer en el Congreso Nacional se aprobó una reforma a la Ley de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico. El artículo 329 de la Constitución de la República y el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Sede establece que ambos se requieren mayoría calificada para reformarla. Sin embargo, sectores de sociedad civil denuncian que este mecanismo fue violentado. Creo que es necesario parar tanta arbitrariedad e irregularidad del gobierno de la República y el ente que debe encargarse de esto es obviamente el Ministerio Público. Para eso existe una Fiscalía de la Constitución que debe de velar por el cumplimiento de la Constitución. Ojalá que estos aspectos no caigan en oídos sordos. Esto pone de relieve no solo los vicios que se pueden dar en esta modalidad de sesiones, sino también cuáles son las implicaciones de las sedes y el por qué esto conllevaría un debilitamiento del Estado de Derecho contrario a la generación de seguridad jurídica. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, sostiene que se hizo una interpretación a la Ley de Impuestos sobre Venta. La interpretación a la Ley de Impuestos sobre Venta para equiparar lo que son las sedes con las zonas francas que tuvieran los mismos beneficios fiscales. Eso fue lo que se hizo ayer en el Congreso Nacional y para eso no se ocupa mayoría calificada. Este tipo de acciones son para el exdiputado del Partido Anticorrupción, Aníbal Calix, una cachurecada utilizada ante la falta de votos para respaldar sus acciones. El día de ayer volvimos a tener una leguleyada o cachurecada en el Congreso Nacional. El día de ayer se le entregaron beneficios adicionales, además de todos los que tenían las sedes con su ley orgánica, con los cuales prácticamente no van a dejar absolutamente nada aquí en nuestro país, solamente quitarnos más de lo poco que tenemos. Entre las normas aprobadas se encuentran que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes y servicios exportados por la sede. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó De Lerita.